¡Suscríbete al canal! Y muy atentos, ganadores de Dorado, tarde, su número es 2, 1, 7, 9, 2, 1, 7, 9, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, todo el fin de semana juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo, feliz día.